José Leonel Medina, más conocido como Nelson, obtuvo un reconocimiento por parte del Ministerio del Medio Ambiente en la Cumbre Regional de América Latina y el Caribe, realizada este fin de semana en la ciudad de Bogotá. Don Nelson es un ejemplo fehaciente de que la discapacidad no es una limitante a la hora de contribuir a la creación de un mundo mejor, como es en este caso a través de la buena disposición de los residuos. Yo me sentí muy orgulloso allá en la ciudad de Bogotá, en el medio de 17 países, que fue la cumbre para estos reconocimientos de reciclaje, como por allá lo trabajan, como lo trabajo yo, porque lo que tratamos de mejorar es lo mejor del medio ambiente, entonces con esto sería mi agradecimiento y gracias a todos los que me apoyan. También quiero hablar de la cooperativa Corpo Máis, que es donde nos colaboran comprándonos todos esos reciclajes y que sigan ellos también adelante apoyándonos en tal trabajo. Quiero también decirles a los habitantes de las veredas que siempre me han colaborado con el mismo reciclaje, que lo sigan haciendo, que yo recibo, que yo recibo en la vereda, allá en Sonadora recibo lo que me manden y eso es favor para el medio ambiente. Cornare hace tres meses postuló a José Leonel en este concurso, al considerar que es un héroe anónimo, ejemplo de superación, y que tiene un altísimo sentido de pertenencia por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Cornare postuló a don José Leonel Medina, a don Nelson, a la categoría de reciclador 2018, con la finalidad de que le resaltaran la labor que lleva de cuidar y de proteger el medio ambiente, de reciclando, separando y viendo que de una u otra forma él no necesita sus vistas para poder reciclar y para poder salir adelante. Él es un ejemplo a seguir, que eso nos sirva como una experiencia y un ejemplo a que cualquier dolencia que tengamos, eso no nos puede parar. Antes nos tiene que exigir el tenemos que levantar de la cama todos los días para poder llevar a cumplir nuestros sueños. Don Nelson espera que este reconocimiento se pueda convertir en los cimientos para alcanzar uno de sus grandes anhelos. Se logró conversación con los dos ministros de medio ambiente y el ministro de Hacienda que se les dijo que yo pues necesito una vivienda digna para yo vivir con mi esposa, mi compañera, que siempre ella está donde yo estoy y donde yo estoy pues está ella. Me dieron una respuesta muy buena pues que van a, que eso sí se va a lograr, que eso sí se va a lograr, pues eso dijeron, yo tengo mucha fe que sí estos sueños se van a cumplir. Nelson es el vivo ejemplo de que no se necesitan ojos para ver, pero sin manos para reciclar.